La verdad es que nos pone muy contentos porque entendemos que los pañuelos son un símbolo de memoria, verdad y justicia. Nosotros tenernos en la universidad, nos garantiza seguir recordando y tener un futuro, un norte para donde ir. La verdad es que estamos contentos de que venga a visitar nuestra universidad porque es una referente de la lucha por los derechos humanos y la verdad que nosotros como sindicato y como agrupación que nos permitió llegar al sindicato estamos totalmente de acuerdo en la lucha por los derechos humanos y por el nunca más, la verdad memoria, verdad y justicia. La verdad que la marcha de la semana pasada fue muy conmovedora por la cantidad de jóvenes, ninguno de ellos nació en la dictadura, ninguno de ellos atravesó la dictadura como fue mi caso y que estén ahí peleando por una memoria y una justicia de algo en la que ellos no fueron directamente parte pero sí que son herederos y se sienten así, es algo la verdad que verdaderamente emocionante y bueno, es lo que estamos viviendo hoy también. Va a ser, me parece, un evento único, histórico, brillante, se lo dije a los chicos del centro, me parece un golazo que una universidad como esta con los problemas que tiene, enclavada en el conurbano, en el medio de un desastre que surge del gobierno y del neoliberalismo, estén como símbolo la figura de la resistencia a todo tipo de opresión y violencia como son las madres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!